El protagonista de este video va a ser tu pa. Trae un buen parte, güey. Guachotero, guachotero. ¿Por qué es que trae el leque? Sombra, 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 sombra. Una sombrita, una sombrita, una sombrita. Una sombra, una sombra, una sombra, una sombra, pa. Una sombra, loco. Porque ve lo más que como de qué lado más caniguano ahorita. Hace una cara de... ¿Cómo va a ser el nombre bachístico? ¿Cómo? El nombre bachístico del Saladín. El Saladín Hernández. No, el Saladín Hernández. No, se me va. Se pasa de... Saladín... Saladí casa. Saladín, ¿en ese bonejo o cómo la...? Álvarez iba a decir, pendejo. Calma, Alvarez. Ey, ¿no sobró, pues? No. Quémalo, quémalo, a ver, tú lo vas a boche y quémalo. Quémalo, por favor. Con esto te enoqueo, pa. Ahí nomás. Tú estás yendo al gimnasio y te estragando más el tope. ¡icalo! Sí, verga, sí. ¿Qué se siente saber? hay que reemplazar bienvenidos a un nuevo video de los compas CRN empezando desde abajo, siempre motivado, no tenemos miedo, seguimos aquí rifando esos son los crazy, que salga el mono y aparte antes de que salga el mono, sale el nuevo así a ver, vamos a repetir, cuenta que, bueno, tu eres una del vacío, yo soy la lujo, por eso haber escuchado mi berradón, que voy a decir, como dice eso en la intro, carros amigos, bienvenidos a un video de los crazy, que mamada, nosotros somos, nosotros somos, eso es verga, es lo mismo que nosotros, tu sabes que calladita las cosas salen mas bonitas, los, 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 los que, boxeo, boxeo, aquí esta el muchacho, esperando, vamos que se la pelan eeeeh, que se la pelan para que, para que, te van a besar o que vean si, se van a besar y la galita, galita, ven para acá bala es un amigo de el un amigo o su novio su novio, porque si están juntos Dile, dile, se besan un golejo, dile. ¡Se besan un golejo! Bueno, seguíamos con lo que va a pasar, Gide. ¿Qué va a pasar, compadre? Vamos a poner al JD bien pedo. No, yo no tomo. No, censura porque nos están pagando publicidad. ¡Ay, ya! Primero que nada, les quiero presentar a mi orgullo, a mi hermano antes que yo, antes el menor. ¿Eh? Este, el saladín. Así, así lo vamos a poner. Mucha morrita por ahí. Han presentado su Instagram. ¿No lo dices, no? Lo tengo. ¿Te abrimos uno, pa? No. ¿Por qué? ¿Eres joder? ¿Eres un novio, verga? Que yo tengo, que tú tengas viejas. Y yo no, no, que sí que tú eres más hombre que yo, sí. No, está casado. ¿Y tú estás casado? Ah, bueno. Esto se atrae a las chicas. Es exclusiva. El saladín dice que yo dije que tiene... Yo no sé nada, loco. Esa madre se puede perjudicar. Esa madre se puede perjudicar. Esa madre se puede perjudicar. Hijo, con ese al final. ¿Y eso? Con ese al final. Con ese al final. ¿Sabes cómo es? Vieja. Son un vergal de ese. Cállate los cinco, te vas a la polla, verga. Tú eres una de ellas. Sí, yo soy una vieja. Pero no tienes. Ay, ay, ay. Yo soy una vieja de él, pues, ¿cómo dice él? Sí. Pero yo no tengo muchas. ¿Entiendes? Sí, tienes vieja. Pero eres... Pero... Soy parte del ganado. Tú abarcas... El ese... Sí, es que si me contamos y tú si abarcamos una de ese... No, yo no. El Perú sí abarca toda la rama social que termina en mujeres. ¿Quién es una mujer? ¿Quién la dice? Deja la abeja, la abeja de la tonta. Esta madre... Sí, está... Pero otro día me venen. En el hospital que lo usan para curar la herida. No mames. Es que esa madre dice que si te morirá cascabel y tomas un shot. Se sale el veneno. Sí, esta madre es la oscura de la cascabel. Bueno. A ver. Mira, huele a pelín. Vamos a curar la herida, la verga, tiene un zanjón. Bueno, ya para no hacer una intro muy larga... Sí, ya, ya, ya. Di una vez lo que vamos. Explica, pa. Me preocupa a mí el porte del Saladín, güey. Como si fuera William Levy, la verga, a ver. Es que me falta ser moreno. ¿Cómo? Me falta ser moreno. Yo sabía que por algo me... Mi pregunta es, güey, ¿por qué engruesa la voz si tú paras el pecho así, güey? Porque va al Jim, verga. Mira, mira, mira el coche. Sí, mira el coche. Así no hablas tú. Pues ni yo acá ande, güey, como tú, güey. Amigos, aclarando, ahorita son las 10 de la noche. Mentira, no se los sitúan, verga. ¿Qué son? Son las 9.17. No, ¿qué horas son, pero sí? Diez y media. Diez y media. ¿Piciar el único pila trae, verga? Son las 10 y media, amigos, por eso están los hermanos J.D. King, y por eso está el Saladín aquí. El Saladín le dijo a J.D. que se le daba permiso para salir con sus amigos, pero eso es una mentira. A un convillo, pues es una mentira, porque va a estar con nosotros en lo que se llegan a las 11 y media, 12 más o menos. Estar con nosotros es una fiesta. Sí. No, Rami, no lo embicieses en tomar, loco, no. No, no le estoy diciendo mal. Mira, ¿ves? Esa es la influencia que quieres para tu hermano. Ya ni tomo yo. De tu bolsa, verga, ¿verdad? Agarra el teléfono y borra el teléfono. Sí, bórralo, porque este güey lo va a influenciar mal. ¿Ves? No me tiene. Bueno, amigos, sin tanto. ¿Ven un shot? ¿Un shot de aquí en vivo? No, hombre. Sí, járate, járate. ¿Esa madre te deja ciego? No hay pedo. No hay pierde mucho. Un shot, un shot, járate. ¡Eh, eh! No, yo sí quiero mirar bien. Un shot, sí, un shot, tío. Te van a hacer los ojos amarillos. Bueno, amigos, ahorita vamos a poner el Saladín. Lo vamos a preparar, así lo vamos a poner en todo el cuerpo. Yo pudiera estarle robando. Don Ayac, y aparte va a llegar con él. ¿Y va a llegar bien qué? Va a llegar bien loco, bien pedo, bien... Bien perpotentón acá. Ah, pues, ¿cómo se puede decir? Un borracho. Un malacopa. Un borracho malacopa. Con Doña Yady, su primera vez, güey. Te vamos... Esa es su primera vez alcoholizado. Es para que huela. Entonces, amigos, ahorita son las 10 y media. Vamos a esperar un poquito más aquí en el parque. Los hermanos Yady se van a ir. Donde lo vamos a andar a ratos. Y el Saladín se acá con nosotros, así que sigan viendo este video, porque Doña Yady nos debe una broma por lo que nos hicieron con aquello, aquello... Lo que no me voy a decir nombre, ¿por qué? No me voy a decir nombre, porque está... Ahí estamos, ¿no? ¿Qué anda perra, mira? De puro olor a la... Huele como a miado de vaca, así va. Tenemos que esperar a que se le seque la camisa, sino se va a ver bien obvio que yo me he mojado. No, 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 esa huella está impenetrando, güey. Qué buen perfume huella, mi hijo. Me acabé de bañar, güey. ¿Ese lo compraste en el lavón, verdad? Es el de la bota. No, es que te trae un torito arriba. Nosotros somos sexual, hombre. Sueño medio loco. Te despierto, te despierto. No, no. Te voy a poner un shot, madre. Te voy a poner activo ahorita. Ey, Saladín. Oh, me llevo el olor. Ey, rifatela, loco, ¿no? Sí. Va a cegar así como haciendo de madre, así como haciendo ruido y todo de madre. Si acá hay un traste, así, güey. Y te vamos a dar las cámaras para que tú las coloques. ¿Qué se lo comieron? Que salga tú antes de que en cuanto entres a la caja, que ponga una. Tráyate machín los ojos, machín los ojos, tráyate. Y prendes la luz para que se vea bien la cámara. ¿Te va a rifatela, Saladín? Sí. Le va a dar la siguiente toma ya va a ser donde el Saladín, pues está como dando las cámaras. ¿Cómo, cómo, 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 eso? Eh, ya. Acércate con el peru, sí. Le faltan las manos, güey, encima. Sí, falta más, falta más. Dígete, duro. Aquí hay unas palmas nomás. ¿Qué es decir? Las palmas tantito. A ver, ¿cómo vas a llegar, Fernando, a la casa? Ya, 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 ya. Hecho la comida. Anda, ve, sí, nomás. ¿Qué? Hecho la comida. Yo sé por qué no. Yo sé por qué. Así llegaron más o menos las personas antes, güey. Gordo, haz la cátedra, ¿cómo vas a llegar? Sí, vas a ser menos tú. El Santi, el Santi sabe, güey. Sí, valió, güey. ¿Qué tal, Santi? Mira, güey. Lo primero que vas a hacer es cuando entres. Cuando un borracho llega a su casa y quiere aparentar que no está borracho. El primero va a llegar al espacio. Para que acomode la cama. Sí, bueno. Como esto, ¿no? Y hace el ruido como que... Te sales y vuelves a caer. Y le pega la puerta. Cuando te va a ver tu mamá, güey. Te va a dar derecho al refri. Lo que piensa un borracho es que piensa que él está normal, güey. Sí, tú no... Pero no, güey. Haz de cuenta que el borracho cuando entro está... Dios, güey. No sé, yo no tomo, güey, ¿sí? Te paras, güey. Así me cachaba mi mamá, güey. Yo me recargaba, se huyó bien, güey. Pero hacía esto. ¿Aprende Saladino? Es lo que tienes que hacer, güey. Aprende los tucos, güey. ¿Qué es de nada? ¿Y el segundo estás hablando bien, güey? Sí, yo, güey. Ah, se la comió en todo. Tengo mucho hambre. Así, güey. Así tienes que hacerle, güey. ¿Jalaba, Saladín? Tengo unas tortielos que hay de hacer. ¿Qué es de nada, güey? Tengo un vergalo de hambre. ¿Hablos tanto, tanto así? No, güey. Fernando, ¿pones cara a JD, güey? ¿Cómo? Querido pendejo por... Así. Como que trae un chingo de sueño. Esa, esa, ándale. Así. Ya sé nada. ¡Eso! ¡A ver! Amigos, pues, le vamos a dar... Oye, güey, pero... Se activó para el cólico de la anónima. Lo que yo no sé, ¿en qué momento? Ay, tú, pues. Si vamos a estar acá. Ay, ¿cómo no? Vamos a estar afuera para escuchar los gritos. Mira, escuchando los gritos, me voy a meterlo. ¿Ah, que sí? Porque lo va a surtir. Aunque le diga que es broma, no le vas a creer. Amigos, vas a perder saco de bots. Somos de boxeadora. Amigos, le vamos a dar los teléfonos al Saladín. Y viejo, que Dios te bendiga. ¿Quieres decirle algo a tu hermano antes de entrar a tu casa? En caso que no me veas, recuerdo a los plebes que no tomen. ¡Ay, a ver! No, sí, sí. Sí, es de mi sangre. ¿Puedo, pues, a uno? Rífatele lo que no. Oye, ¿no se te hace más perro que llegara con un seisito? O con unos cuantos botes así en la mano. Así que... Pero tiranme ahí. Ah, no, pues sí, la vamos a tirar más. No, que llegue con unos botes así. Que llegue a pedo así desde que entra. No, no, no. Ah, pues tiene que tomar la cámara. Sí, porque como era de esta, pero que no sepa... Que nomás en cuanto lo huela, pues... ¿Por qué hueles al colo? Fierro, pues, fierro. Traiga acá como clavada, mira. Como que la traje en espalda aquí atrás. Sí, que no quieres que la mire ella. Yo lo quiero un chingo, compañero. Un chingo. Beso, beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Corta. Yo lo quiero, compañero. Yo también quiero un bebé. Yo lo amo. Yo desde que lo vi, yo ahora me... Algunos centímetros más tarde. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo solo? Como la diría. ¿Qué tiene? ¿Puedo traer los ojos chiquitos? No sé. ¿Eh? Eh, tiene más cansado. Uff. Poner más, pero ahí está mal. ¿Eh? Para pasar menos, pero acá vamos a comprar. ¿Qué traes? No, sueño. ¿Por qué traes sueño? A ver, ¿aí estáis? Cansado. ¿Cansado? ¿Por qué ahora hay que triste traes? Estábándola. A ver, a ver, ¿por qué te ha ido? No, no. Tengo nada. Es que la cara como un hombre. A ver, ¿qué traes tú, amigo? No, no tengo nada. ¿Dime qué traes? No, no tengo nada. ¿Dime qué traes? Nada. ¿Por qué tenés un soporte así, chiquito? Tengo algo cansado. ¿Por qué vuelves así? A ver, ¿por qué vuelves así, amigo? ¿Qué? A ver, ¿esos en realidad? ¿Por qué? Ay, espérame. ¿Qué traes tú, amigo? No. ¿Tomas, hermano? No. ¿Tomaste? No, dime la verdad, hijo. Dime la verdad. A ver, ¿qué traes ahí? Nada. ¿Qué traes aquí? ¿Qué traes aquí? Nada. A ver, a ver. Nada. Dámelo, dámelo. ¿Cómo me dices nada? Dámelo. Nada, nada, nada. Dámelo. No. O sea, no tomas nada. ¿Y eso? No, la verdad. ¿Todo te tomaste eso? ¿Quién te lo dio? Nadie. Déjame, ¿quién te lo dio? Yo. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Quién te lo dio? Dime, ¿quién te lo dio? Nadie. ¿Perdito? Ay, hombre. ¿Por qué entras así? ¿Por qué entras así? ¿Qué entras? A ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Quiero que me digas, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Aún me fuiste encima? ¿Alguien me quería pedir permiso? ¿Por qué tal no somos chiquitos? No, no. A ver, dime. ¿Te drogaste, Fernando? No. Dime la verdad. No. ¿Y por qué? Árganme los ojos. ¿Quién te dio cerveza? Ni nadie. ¿Quién te... Yo, o sea, yo he tomado el ejemplo de un educador en frente a David. No. Sí. ¿El David te ha dado ejemplo? Sí. ¿Cuándo has visto a David borracho? ¿Una cerveza? ¿Por qué es usted eso, Fernandito? No sé. No sé. ¿Por qué eres así, Fernandito? Dime qué día eres así. ¿Por qué eres así? ¿Eh? ¿Qué año te ha hecho yo para que me pagues así, Fernandito? Dime. Hijo, he trabajado para ustedes, hijo. Es todo para ustedes, todo el santo día, Fernandito. ¿No puedo pasarme? No, no. ¿Por qué estás? Quiero que te pides conmigo. Dime. ¿Quién te expulsó, Fernandito? Dime. ¿Qué es eso? ¿Por qué mañana ahorita? Yo no he cansado ahorita. ¿Por qué? Habla bien. No he cansado. No sé, ni puedes ni hablar, ¿verdad? ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te da risa? Este. ¿Eh? ¿Usted y yo qué? Es que me dormí mejor. ¿Qué? Es que me dormí. ¿Por qué te va a dejar dormir? Es que. Dime, ¿quién te dio cerveza? ¿Te drogaste, hijo? Hace mucho calor. ¿Te estoy hablando? ¿Te estoy hablando? ¿Qué? ¿Por qué volteas con todas partes? Haciendo calor. ¿Calor? ¿Lo que traes? ¿Por qué haces esto, Fernandito? ¿Por qué? ¿Has visto? ¿Me has visto? ¿Cuántos ejemplos te he dado yo, Fernandito? Poquitos. ¿Eh? ¿Te voy a dar un cachetado para que me contestes bien? No. ¿Te estoy hablando bien, Fernando? Sí. ¿Te estoy hablando bien? ¿Eh? Ay, Fernandito. Lo que nunca batallé con Jesús a mí. Ay, Diosito Santo. ¿Cuál? 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 Deja eso ahí. ¿No te hartas? ¿No te hartas? No. ¿No te hartas? ¿No quieres más? Sí. ¿Eh? ¿Quieres que te haya un cachetado para un bonito? No. ¿Eh? ¿Con quién tomaste? Solito. No, solito tomaste. ¿Sí? ¿Con quién tomaste? Solito. ¿Quién te dio? Alguien te dio. ¿Y este cochinero? ¿No tuviste para comprar más, 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 más? ¿Ese es la vez que te dio? Me encontré. ¿Todo tú lo encontraste? Sí. Sí, ahora. Me la vas a parar, me la vas a parar, me la vas a parar. Te veo acá. ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! ¡Deja eso ahí! ¡No te hartas! ¡No te hartas! ¡No te hartas! ¿Dónde vienes? ¿Eh? ¿Tienes como te miras? ¡Mirate como estás como estúpido! ¿Eh? ¡Feliz! ¡Hazte feliz! ¿A mí me haces feliz a mí? ¿Por el visto? ¿Me haces feliz a mí como estás? No. ¿Pero por qué no haces? Dime un motivo. Dame un motivo para entenderte, hijo. Un motivo. Quiero un motivo para entenderte. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuándo empezamos hecho, por el visto? ¿Eh? ¿Cuándo empezamos hecho? ¿Te estoy amando? Contéstame, contéstame. Contéstame. ¿Cuándo empezamos hecho? ¿Qué te hace feliz? ¿Eh? ¿Tú crees que una cerveza, un vicio te hace sentir feliz? ¿Eh? Recuerda que la cerveza, el vicio, un vicio te destruye tu vida. Destruye tu familia. Destruye tu integridad. ¿Qué ejemplos? Le bastas a los plebes. Y ya no hay ganas de ser que estén abuidos. Dale gracias. ¿Eh? Yo, esto, yo mañana se lo voy a platicar a David por el pared de noche. ¿Eh? ¿Qué? David. ¿El David qué? ¿Quieres que te moja la cabeza? ¿Quieres que te moja para que te reaccione? ¿Eh? Echete agua. Echete agua. Echete agua. Echete agua. ¿Eh? No me gusta. ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué hiciste las cosas? ¿Por qué hace las cosas? Digo, yo nunca te pedí que hicieras eso. Es lo primerito que te dije, Brandito. ¡Abre los ojos! ¿Eh? Porque no te vas a dormir. No te vas a dormir. Dime con quién tomaste. ¿Quién trae yo? Fernando, tú no eres así. ¿Qué traes? ¡Abre los ojos. ¡Abre los ojos, no traes sueño. Andas bien drogado, ¿verdad? No. ¡Sí andas! No. ¿Por qué no te pones los ojos haciendo rojos? No. ¿Te estoy hablando? No sé. Yo nunca te, nunca pensé, nunca imaginé, Brandito, que tú fueras así. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes, hijo? Te decí que es muy hombre. Sí. ¿Eh? ¿Dónde está tu paparita? ¿En dónde está? No sé. ¿No sabes? ¿Sabes dónde está, verdad? ¿Así quieres parar tú? Sí. No. ¿Eh? Entonces, ¿cuántas veces te han dicho eso? ¿Cuántas veces te han dicho? ¿Eh? ¿Cómo es posible, Brandito? ¿Cómo es posible que andas haciendo esas tonteras, eh? ¿Por qué se hace eso, hijo? Porque me gusta. ¿Cómo te va a gustar, Fernando? Me hace feliz. ¿Por qué te hace feliz? ¿No eres feliz en tu casa, Brandito? No. ¿Por qué no eres feliz? Este vicio te llevó a ser feliz. ¿Tú crees que eso te hace feliz, Brandito? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué feliz, qué felicidad te encuentras? ¿Tú crees que no quiero ser feliz yo? ¿Y tú crees que una cerveza, un vicio, me va a hacer ser feliz? Sí. En un instante, un minuto. ¿No estás habitando aquí en el metabóminar allá? ¿Eh? Fíjate cómo viene. Te cenaste, va que te cenaste. No. ¿Pero por qué lo haces? No te hace feliz. ¿Eh? Te hace feliz. Eso no te hace feliz. Eso no te hace feliz. ¿Eh? Sí. ¿Por qué dices eso, hijo? Porque me hace feliz. ¿Eh? Me hace feliz. ¿Te hace feliz? Sí. ¿Y tú crees que a mí me hace feliz, verdad, sí? Sí. Sí. Yo no quiero ni un hijo mío vicioso, hijo. ¿Tú crees que me va a hacer feliz ser un hijo vicioso para mi vida? Andar batallando hijos viciosos. ¿Eh? ¿Tú crees? Yo no quiero ni un hijo vicioso en mi vida. Andar batallando. ¿Cómo estamos batallando, Fernando, con tu papá? ¿Eh? Me quiero a mí. No, me quiero que te atives conmigo. Dime. ¿En qué te fallé? ¿En qué les fallé? ¿En qué te fallé? ¿En qué les fallé yo? ¿Eh? Te estoy hablando, Fernando, ¿en qué les fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Dime, ¿qué hice mal? A merecerme esto. ¿Estás escuchando? Dime, Fernando, dime. Escúchame. Escúchame porque te va a entrar el agua. Escúchame. ¿Qué hice mal, Fernando? Fernando. Escúchame, ¿no escuchas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya llegado tanto, Fernandito? Tanto. Nunca pensé de ti, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál confianza? Pero ahora te pedimos con una confianza. No me pidas confianza. La confianza se gana. ¿Eh? La confianza se gana. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya? No, no puedes ir. Me vas a decir, ¿qué te hice? ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño les hice? Irme a trabajar, dejar los soldos. ¿Este es el daño que les hice? Patrínle para las tortillas, patrínle para las cosas. ¿Este es el daño que les hice? ¿Este es el plazo que me estás pagando, Fernandito? ¿Eso me estás pagando, voy a irme con un pote de cerveza aquí en la casa? ¿Te estoy pagando? ¿Escucha? ¿Escúchame? Yo le hice un daño. No simplemente salí a trabajar con ustedes, espero que estuvieran bien. Ser padre y madre para ustedes, Fernandito. ¿Y me estás haciendo esto, hijo? ¿Qué vergüenza decirle a David? Es una vergüenza. ¿Eh? Es una vergüenza. ¿Estás escuchando? ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que haces? ¿Cómo se lo suplicaron a David? Dime, ¿cómo se lo suplicaron? ¿Por qué lo hiciste, Fernandito? ¿Por qué lo hiciste, hijo? No, nunca me he intentado decir. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Dime, ¿qué te fallé? Dime, ¿qué te fallé? Dime, ¿qué te fallé? ¿Qué hice mal? Ven para acá. No te vayas. ¿Qué hice mal tratando? ¿Por qué salí a trabajar, hijo? Porque no tengo idea con ustedes. Tengo que salir a trabajar con ustedes. Por ustedes tengo que salir. ¿Por qué? Porque si no se han pagué yo, ¿qué no va a traer a nadie? Ese es el precio que me pagan. ¿Ya se escuchó, Mario? Gríteme. Jate, jate, jate. Entropedos. Jate, ¿qué onda, Mario? ¡Eh! Están las morras allá esperando. Jate, 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 jate. ¿Qué te he dicho, perrolitos? ¿Qué te he dicho? Perrolitos, el David no está con nosotros, pero estás tú. ¿Eh? Estás tú. Dime. Dime, pues. ¿Cómo lo vas a pasar? No, sí. ¿Cómo? ¿Y qué falta este de algo? ¡En serio, pues! Las morras nos están esperando, pues. ¿Qué tal, que están bien, perrolitos? ¿Qué tal? Tú vas a tener que estar con él, con él. ¿Cómo me dijes que andabas con él? Andaba con él, mamá. La morra nos están esperando, pues, vamos. ¿Qué traes? No, me dejaste tocar también tú. Pues andaba tomando un niño. ¡Ah, mamá! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que algo que pasa es que nos están esperando. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, Reggie. ¿Qué pasa es que vamos con la morra, espá, a Betty? No, 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 no. ¿Por qué? No hicimos nada malo. ¡Guau! 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 ¿Te gusta hacer bromas y Eddie tiene que aguantar? ¡Guau! ¡Qué bromas, espá! ¡Ah, tú sientes peor! ¡Estoy sientes peor de verdad, guau! ¡¿Alta bien?! ¡Sí bailarles! ¡Guau! 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 Para que sepa nomás, pues, que el queso de este lado está más fuerte. ¡Así es! Para que siga volteando bandera. ¡Sí! 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 Y esto es tranquilo. Lo que le va a pasar a otra gente, no lo tiene ni más. ¡Shh! No vamos a decir mucho, pero... Nosotros somos negativos. No llores. ¿Por qué lloras? No, no. Sí, porque como... O sea, el mundo se me derrumbó. Ya cuando uno se va y se parte la goma... ¡Dale un shot para que vea tu mapa! ¡Dale un shot! Ustedes la verdad se pasan, ustedes la verdad se pasan. ¿Nos pasamos? Sí, la verdad se pasan, yo no me imaginé. Dilo así como Gabacho. Un poquito. Un poquito. No, aparte no se pasan. Yo dije que no podía ser algo muy fuerte. La verdad se pasan, ustedes no ponemos en el bobote. ¡El bobote! ¿Cómo es esto? ¿Qué no? No, no sé. Pero igual con gorgo. ¡Ey, ey, ey! ¡Deja ahí! ¿Estás subiendo? ¡Este sí va a ser el borracho de la familia! ¡Qué borracho! ¡Qué borracho! Me estresaste. ¡Me estresaste! No, no, no. ¿Estamos presionados para...? No, no, para que sí me dolió. ¡Ah, bueno! Se golpeó la bandera ahí. Se golpeó el patadumbo. ¡Sale! ¡Sale! Esto no sabía, ellos me dijeron que iba a ir a ayunar. No, 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 no. Ahí estamos, ¿no? ¡Sale! ¡Estamos con diez! ¡Ah, no! ¡Ah, que broma! ¡Ah, que broma! ¡Ah, que broma! ¡Ah, que broma! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no, no! ¿Quién eres tú, pa'? El compa Rami Rosito. Ahora sí, vámonos a tomar a Faventi. ¿Quién eres tú, pa'? El Charadito. ¿Tú? ¿Compa Javi? Sí. ¿Compa Peruso? ¿Compa Santi? ¡Qué guapo! Yo soy el Compa Feltro y más que así nos vemos en un próximo... ¡Video! Empezando desde abajo, siempre motivado, no tenemos miedo, seguimos aquí rifando...